qué pasa chavales muy buenas a todos y bienvenidos un día más a esto es fifa 19 aquí tenemos como siempre os va a saludar en negro patata y el negro astillas un placer saludaros mi equipo español que le ha ido mejorando en fincha marco sensible cascado de medio centro no sé la verdad del momento no hace mucho para ver qué tal lo hace en el futuro y tiago alcantarilla alcantarillota que es bastante bueno aunque habrá que verlo más adelante y nada hoy estamos con un nuevo sbc no me voy a enrollar más porque sé que cuando veis sbc sólo se importa el desafío el resto da igual como a mí personalmente me pasa también intentaré deciros que voy a hacer el partido de marquesina este fin de semana que lo tengo hecho por lo menos el del madrid aunque los sobres quedan no es que me deja mucho la pena pero esta vez vamos a ir con el híbrido de ligas como podéis ver ya tengo cinco únicos hechos así que no os podré decir cómo se hace bueno lo puedo decir pero no lo hice antes de grabar ahora hemos hecho estos tres que personalmente a mi punto de vista son basta a mí mejor a vosotros os sale más barato ojalá pero es bastante caro para la castaña que sueltan pero bueno el primero siete sospechosos son siete magníficos siete sospechos ya sabéis siete ligas tres máximo de una misma liga química 85 valoración 78 vale este está en torno no no es exactamente es que son bastante caros los tres diría que este es el podrían denominarse el más barato no sé si son 9500 monedas o algo así de todas maneras los voy a dejar mi equipo muchos de ellos ya los tenía por el club pero no son caros excesivamente exceptuando uno que vais a ver ahora que esta valeta que no sé exactamente por qué pero es súper caro aquí tenéis yo os diría de hacer exactamente este equipo ya que si lo hace de otra manera quizá nos da la valoración y nos da la química pero ya sabéis que siempre se puede hacer variantes puedes hacerlo con otro tipo de personajes en vez de argentinos brasileños o ingleses cambiando pero vamos yo mi consejo es que hicierais este no lo hace el show que por lo visto ayer metió un golazo brutal contra él contra el milán este tío vale unas 2600 unas 3000 monedas no entiendo exactamente el por qué y creo que no hay ningún desafío de marquesina de del westhang pero bueno aquí como podéis ver tengo estoy dejando los personajes con el equipo y ya sabéis que si voy muy rápido lo que sea parece el vídeo y lo ves tranquilamente vale pues aquí tendréis la primera plantilla ya nos dan un sobre oro jumbo premium vamos a darlo perfecto no voy a abrirlo ahora vamos con el 9 top 9 top son nueve ligas con dos jugadores máximo de una liga cinco únicos valoración 79 química 99 es uno de los que más me ha costado hacer no sé le da un millón de vueltas y me vuelto loco pero bueno aquí tenéis volpi mexicano brasileño o sea juegan en méxico brasileño a titi los que veis que no tienen precio vale son de mi club pero no son muy caros la verdad son casi todos baratos los caros caros son los que vais a ver que valen bastante dinero como por ejemplo este tío mil monedas me parece excesivo pero no hay mucho más danilo el del city mil cuatrocientas este brom este plata no es caro pero no hay mucho así que intentar pillarlo rápido y buscarlo sobre todo para que os pueda hacer química este tío no me ha dejado por cuánto vale pero no pasará de las ochocientas maneras son jugadores bastante cutres este quizá se planta los mil trescientos y llega de esta manera ya sabéis que normalmente jugadores de ligas importantes como sería la inglesa normalmente por la noche suele subir bastante el precio al igual que los españoles se supone que suele bajar alexandre pato el leo batista pues nada aquí tenéis el segundo vamos a darlo y nada vamos a por el tercero y último perdonad mi ánimo pero como ha estado malo pues todavía me cuesta un poco hablar y demás esta también le he dado mil vueltas vale porque es un poco jodida ligas once jugadores únicos seis o sea seis únicos calidad del equipo oro exactamente 100 y 11 voy a dar un jugador que personalmente no me hace ninguna gracia que es de mi equipo italiano que tendré que volver a ficharle que es marcano a lo mejor me ficho otro jugador pero bueno aquí necesitáis yo lo he hecho con españoles como podéis ver he necesitado todo esto que se me había olvidado desde el principio los dos últimos o sea tanto este como este vais a necesitar si o si lealtad por lo menos de la manera que yo lo he hecho a lo mejor encontráis otra que no pero aquí sí y como podéis ver si tengo a Villa aquí como SD vais a necesitar si o si lealtad pero bueno voy a dejar con Adrián no, no siempre pienso que es Adrián bueno es Fabrizio mi marcano que como podéis ver cuarenta seis partidos conmigo le ficharé o a lo mejor me hago uno porque me clasifica para el futchambio y veré que me ficho el guaje Villa por cierto como veis son once ligas o sea no vale once españoles en un mismo no, once ligas totalmente distintas este tío también me ha costado bastante caro porque como juega en la alemana en la segunda alemana es puñetero 1300 Grimaldo no está mal la verdad que es un jugador 750 Diego Castro que juega en Aus Australia este juega en la segunda división española en el deportivo Vicente Gómez este juega en Grecia José Cañas este juega en México Edgar Méndez vale el más caro de todos ha sido este Camacho me ha costado 1100 no sé si lo vais a poder encontrar más barato imagino que sí pero ya sabéis que es caro por el hecho de que en la alemana hay creo que muy pocos españoles y Loren del Betis un jugador que aunque no veis el precio está unas 670 de enamorado porque yo le tengo un puesto y no me lo compran así que tendréis el último que nos daría un mega sobre como ya sabéis vamos a darle así y vamos a abrir los sobres y luego intentaré hacer el desafío de creación de plantilla de del partido marquesino aunque personalmente no es algo que me no me gustan mucho los premios pero merece un poco la pena son 4 sobre vamos a ver que tal nos toca no sé cuál es el peor ese se supone que es el peor vamos a hacer el truco ya sabéis que yo siempre hago el truco el truco de magia de magia esta sería la tercera la cuarta y la quinta vamos a entrar a ver si nos toca por lo menos algo para rentar basura arnautobic empezamos no rentando los sobres por cierto yo os diría de corazón que si os sobra dinero os mola y demás perfecto pero no hagáis el desafío de liga porque es excesivamente caro si os sale un personaje de 50.000 monedas personalmente no lo vais a rentar a lo mejor podéis conseguir que salga más barato pero es lo que es un poco jodido la verdad no os voy a mentir no os voy a mentir vamos a abrir vamos a abrir este a ver si nos toca algo bueno venga un caminante bueno bueno mira paneles a ver pañol medio centro otra vez tiago solo me tocaste tío ojo el hace como un zombie lo malo es que ya le tengo el lado positivo que le puedo vender que guapo ha salido como un zombie con nada el primer caminante del día aunque personalmente el que me ha tocado le tenía guay está lo caco vaya castañas vamos a ponerle no yo lo que quiero es ahí vamos a ponerle por cuánto 21.000 a lo mejor lo pongo por 30 esperad lo siento un segundito que ya sabéis que es un poco pesado cuando no puedes hacer otra cosa que simplemente ponerlos ahí vamos a ponerlo este no creo que me lo compre pues si nos sale bien y le vendemos no saldría del todo del todo del todo mal el desafío de creación de plantilla pero no sé de verdad algo me carraspea no es un sobre que me dé excesiva ilusión y nos quedan dos vamos a abrir este que se supone que es peor allá vamos deseadme suerte venga otros paneles nada ya ni paneles en esta ni paneles para qué ya me puede haber tocamarcano que le he dado y me he quedado sin él bueno no sé si de esto algo se puede vender si lo que sí se ve perfectamente es podremos a ver es que podemos venderlos en el mercado o sea los podemos usar más bien para desafíos oh de mi equipo portillo a ver si vuelve al Getafe que es tal le echaron dos partidos y joder y nos toca el que se supone que es el mejor el mejor sobre vamos allá dos tres cuatro y nada y cinco y también os diría que os quedáis hasta el final del vídeo para ver lo que me toca pero también se entiendo que eso os importa el desafío que ya sabéis que me gustaría que apoyaseis los vídeos para que siguiese subiendo más y más y más y que me toque algo bueno vamos tócame algo bueno bueno paneles algo salgo a ver proata portera subase pero que castaña pilonga pues nada chavales habéis visto que se supone que el mejor que en el mejor sobre de todos que era el mega único me ha tocado una castaña pilonga no sé si de esto verdaderamente algo se vende a ver joder nada chavales nos vamos a dormir nos han timado el like este es bueno muy bueno lo que pasa es que juegan en la inglesa y yo no uso inglesa pues nada como habéis podido ver me ha tocado castañas pilongas para que nos vamos a meter solo te hago pero es lo que toca si es la suerte bueno chicos espero que os haya gustado ya sabéis que si te dais like comentáis compartid y se agradece intentaré subir el partido de marquesina lo antes posible hasta esta noche o mañana que tengo futchampion para que podáis disfrutarlo y si no pues el siguiente será libre de países así que ya sabéis hasta la próxima